La Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt celebró la presentación de la primera edición de la Copa Unificación Alemana de Tenis, la cual se jugará entre el 5 y 13 de octubre en las canchas del Club Alemán en la zona 15 capitalina. Federico Morales, del Comité Organizador de la Copa, explicó que los objetivos del torneo es el de promocionar y motivar la práctica del tenis en Guatemala, entusiasmando a una generación de deportistas que abran la brecha a futuros profesionales de la disciplina. Uno, rememorar la unificación alemana y dos, promocionar y motivar al tenis de Guatemala. Nuestra idea es que generando nosotros este tipo de eventos vamos a entusiasmar a una generación de guatemaltecos tenistas para que vaya entusiasmando a los que vienen atrás. La visión nuestra es de largo plazo y esperamos en 15, 20 años lo que nos tome ayudar con este tipo de organizaciones de eventos a que se creen los tenistas que pronto o dentro de 20 años estén ganando en los torneos mundiales. Los organizadores del torneo confían en la participación de al menos 32 equipos nacionales en la especialidad de dobles masculinos en las categorías A, B y C, de acuerdo al ranking de la Federación Nacional.